Bienvenidos a mi canal, soy Piroxano Reviews En esta ocasión os voy a enseñar a como validaros o registraros con el bot del detective Pikachu de Telegram Ese bot que os lo podéis encontrar en Telegram para realizar diferentes raids, incursiones de diferentes huevos, tatatata Anunciar y organizar raids de vuestra ciudad Así que sin más preámbulos, ¡Dentro vídeo! Para los que no conocéis aún, este bot es un bot que lo utilizan en diferentes grupos de Telegram dedicados al Pokémon GO para poder organizar este tipo de raids ¿Pero cuál es el inconveniente? Bueno, que hay algunos grupos que no lo tienen de manera obligatoria al registrarse, entonces puede meterse en ese grupo cualquier tipo de persona Hay otros grupos, como puede ser el mío, Incursiones Pocahuelva, en el que sí tenemos como obligatoriedad tener que registrarse para poder apuntarse en una raid ¿Por qué? Porque si no fuese así, todo sería mucho más caótico Por eso en este vídeo os voy a explicar cómo validaros o cómo registraros con el bot del detective Pikachu Y así poder entrar en las incursiones, poderos apuntar, darle a ya voy, ya no voy, tatatata O incluso si no sois de Huelva, porque mi grupo es de Incursiones Pocahuelva, de la ciudad de Huelva, España Pero si sois de otro país o de otra ciudad, si queréis hacer incursiones con nosotros en nuestro grupo Simplemente tenéis que entrar, bueno, en la descripción os dejaré el link del grupo, podéis entrar perfectamente en él Y lo más importante es lo que voy a comentar ahora Seguidamente, una vez que te metes en el grupo, tienes que registrarte con el bot del detective Pikachu Ya que si no, no te podrás apuntar, ni incluso pedir que te inviten a la raid Ya que en los propios botones de la incursión, donde está ya voy, no voy, voy con uno, voy con dos Hay un botón que te dice invítame En ese botón puedes clicar y dejar ahí la marquita de que quieres que te inviten Entonces hay una pequeña lista en donde si un jugador que ya se ha apuntado para ir a la incursión Puede clicarla y ver todos los usuarios que necesitan invitación Entonces ya bueno, ya depende de cada uno que quiere invitar a quien sea Pero claro, si no os registráis no podéis darle a ese botón Por eso es muy importante que os registréis o os validéis en el detective Pikachu Así que en este vídeo os voy a explicar que es realmente fácil Antes que nada voy a coger mi cuenta secundaria para poder registrarme con ella Y que veáis desde el principio hasta el fin como se registra o se valida con este bot del detective Pikachu Voy a poner esto para grabar, que si no lo grabo no vais a verlo Eso es algo importante Ya está Bueno, una vez que tenemos instalado y descargado Telegram, para el que no lo tenga Entramos en Telegram Y una vez que hemos entrado en Telegram, le damos a buscar y buscamos el grupo Principalmente, bueno en mi caso lo explica con mi grupo, con Incursiones Pokéhuelva Pero si tú eres de Cádiz, puedes buscarlo en el grupo de Cádiz Del tío Pikachu, de Incursiones Si tú eres de Valladolid, pues eres de Valladolid Incluso los que no sois de España o que seáis de otro sitio y querían tener Incursiones con nosotros Como he dicho antes, podéis buscar Incursiones Pokéhuelva y meteros como voy a hacer yo ahora mismo Y aunque no estéis aquí como tal, podéis meteros en el grupo y pedir invitación en cualquiera de las incursiones que se anuncie Bueno, aquí en el buscador vamos a poner, bueno al menos en mi caso, en vuestro caso el grupo que sea En mi caso voy a poner Pokéhuelva Y Pokéhuelva es mi grupo Y nos vienen, bueno nos vienen varias opciones porque tengo cuatro grupos diferentes de Pokéhuelva Estar de Incursiones Pokéhuelva, Pokéhuelva normal Que el de Pokéhuelva sería para poder hablar Ya que en el grupo de Incursiones no se puede hablar, solo es para hacer Incursiones El grupo de Pokéhuelva para hablar El de Nidos y Misiones Pokéhuelva ahí, solo vas a poner las Misiones o los Nidos que nos encontramos en aquí, bueno en la ciudad de Huelva Y por último el grupo que tenemos de PVP Pokéhuelva para, bueno, echar nuestros combatillos O no se necesita cualquier misión de Puehuelva o lo que sea Ahí podemos comentar cualquier tipo de dudas que tengamos Bueno, entramos en el grupo de Incursiones Pokéhuelva Aquí es importante que os leáis, ya os estoy viendo aquí Aquí está la... Bueno, está la... La... El anclado, ¿no? Que es importante que lo leáis porque ahí os ponemos las instrucciones y bueno Eso no viene ahora a cuento Bajamos aquí abajo y nos viene Unirme Entonces le tenemos que dar a Unirme Le damos a Unirme y nos unimos Mira, ahora aquí alguien está creando una red Titoloro45 está creando una red Bueno, eh... Ahora mismo nos hemos unido, pero claro Nos hemos unido, pero no podemos hacer... Coño, está aquí... Mira, intentamos darle a Voy Mira, aquí estamos Dice, Detective Pikachu En este grupo es obligatorio registrarse Es como hemos decidido nosotros En otro grupo no tienen por qué ser obligatorio En nuestro grupo es obligatorio porque si no la red sería un auténtico caos Entonces nos dice Que en este grupo es obligatorio registrarse con el Detective Pikachu Con el bot Antes de poder crear incursiones o participar en ellas Por eso es tan importante registrarse o olvidarse en este grupo Con el Detective Pikachu Entonces aquí nos dice Abre un privado al Detective Pikachu Y escribe barra register para comenzar Entonces ya sabéis lo que hay que hacer Nos tenemos que ir al Detective Pikachu Que íbamos a pulsar Mira, hay una carita aquí del Pikachu Mira, le damos al Pikachu Y le damos aquí al bocadillito Que viene aquí, perfecto Y abrimos un privado Este sería el privado con el bot Desde Detective Pikachu Le damos a iniciar Aquí nos vienen, bueno Las cosillas que podemos hacer con este bot Sobre todo al principio nos dice que, bueno Está la norma, la documentación Ahí todo lo que yo os estoy comentando Ahí viene explicado Incluso muchas más cosas Pero en este vídeo solo voy a centrarme En cómo vamos a registrarnos Con el Detective Pikachu Bueno, vamos para abajo Y lo que nos ha dicho era Que le pusiéramos una barrita Y register Register, mira, ¿te qué ríos? Register Y ahora nos dice ¿Cómo es el nombre del entrenador Que aparece en su perfil del juego? Bueno, pues ahora tenéis que poner El nombre, cuidado El nombre que aparece Cuando nosotros entramos A Pokémon GO Es decir, el nombre que tenemos En Pokémon GO Eso es muy importante Yo ahora mismo No recuerdo cuál es el nombre Exactamente de esta cuenta secundaria Así que voy a entrar A Pokémon GO Y si no estáis seguros De cómo es vuestro nombre Que vais a estar seguros Obviamente Pero yo particularmente No me acuerdo No me acuerdo Voy a entrar a Pokémon GO Y voy a ver en un momentito A ver cómo me llamo Ya que hay que poner el nombre Perfectamente exacto No te puedes equivocar en nada El nombre tiene que ser Absolutamente exacto Así que Miradlo bien Porque es muy importante Es muy importante Ya que eso va a hacer que No te dé error Ya que si tú pones el nombre Mal El bot del DT Pikachu Va a ver que Allí hay una anomalía Y no vas a poder terminar El proceso del registro O la validación Con este bot Entonces vamos a mirar El nombrecito Que me llamo Sawyer Pero creo que tengo algo más Algún número Sawyer O Sawyer 88 O 87 O A ver Le damos aquí Y Sawyer 1988 7 Joder Vale Vamos otra vez Al Telegram Al privado Del DT Pikachu Y le metemos nuestro nombre En mi caso sería Sawyer 1900 1900 1988 1988 7 Perfecto Ahí Y ahora nos dice Así que tu nombre de entrenador Tal cual aparece en el juego Es Sawyer 1988 7 Si Lo he escrito bien O no Me he equivocado Bueno Si os había equivocado Alan no me he equivocado Yo le doy a Si lo he escrito bien Porque antes me he cerciorado Alan nos dice Aquí Genial Continuemos entonces Así que tu nombre de entrenador Es Sawyer 1988 7 Para completar el registro Debes enviarme Una captura de pantalla Debes enviarme una captura de pantalla De tu perfil del juego Con un Bunelvi O un Travis Como compañero Que se llame Cebolleta Es decir Tenemos que coger Al Bunelvi Este O al Travis Y ponerle el nombre De cebolleta A mi me ha puesto cebolleta A vosotros igual Os pone lechuga O aceituna O batata No se A mi me ha puesto cebolleta Entonces tengo que coger A uno de estos dos pokémon Y ponerle Y ponerle el nombre de cebolleta Es lo que te pide Y bueno ahora te dice Si no tienes ninguno de esos pokémon O no te apetece cambiar ahora De compañero Pueden volver a comenzar el registro Después de que Después de que caduque este En mi caso voy a mirar Si lo tengo Y lo que tenemos que hacer Es coger En mi caso Un Bunelvi O un Travis Y ponérmelo de compañero Pero antes tengo que cambiarle el nombre Y ponerle cebolleta Mira aquí tengo casualmente Dos trams Mira pues voy a capturar uno Y se lo pongo De mientras podéis suscribiros por aquí Gracias No estaré mal Una suscripción al canal No estaré mal Coño que se me va a escapar Vamos a echarle El tema Vamos a ponernos en serio Vamos a ponernos en serio Porque se nos va a escapar Y no podemos terminar el registro Como os ha dicho el propio bot Ya te digo Podéis meterle Travis O Bunelvi En mi caso Vamos me encontré aquí un Travis Pero si no tenéis ninguno Y no veis ninguno por la zona Esperáis a que caduque el registro Y de nuevo Volvéis a empezar el registro Desde el principio Así os cambiarán De Pokémon Bueno una vez que tenemos ya aquí A nuestro Travis Le ponemos En mi caso Lo que me ha dicho el bot Que tenía que ponerle Cebolleta Entonces le pongo Cebolleta Aquí Cebolleta Andan en Bonito nombre El Travis El Cebolleta Y ahora A Cebolleta Lo que tenemos que hacer es Irnos aquí a nuestro perfil Le damos al Pokémon Le damos a cambiar De compañero Sí Y nos vamos a poner A nuestro amigo A nuestro recién amigo Cebolleta Más conocido como Travis Una vez que me he puesto A Travis Como compañero Venga Ahora Muy bien Cebolleta Te elijo a ti Anda que no Una vez que ya tenemos A Cebolleta De amigo De compañero Le hacemos una captura A nuestro perfil Este es nuestro perfil Ahora Ya tengo la captura hecha Ya tengo la captura Y nos vamos A A A Telegram A El privado Del Detectí de Pikachu Bueno aquí Viene incluso El Detectí de Pikachu Nos da una Una especie de fotito Donde nos deja bien claro Lo que hay que hacer Es muy fácil Justo lo que yo os he explicado aquí Nos deja una foto Para que no Para que podamos Hagarlo sin ningún tipo de problema De todas maneras Yo os lo he explicado bastante bien Creo Ahora le damos aquí Y metemos A La fotito La capturita Que hemos hecho Antes Y La mandamos Y ahora esperamos Que el bot del Detectí de Pikachu Nos la lea A ver Pues que la lea Perfecto Has completado Has completado el proceso De registro Correctamente Se te ha asignado El equipo azul Sabiduría Porque soy del equipo azul Y el nivel 41 El propio bot ha leído Hasta que nivel está En la hostia al bot A partir de ahora Aparecerá tu nivel Y equipo reflejado En las incursiones En las que participes Es decir Cuando tú vayas a participar En una incursión Y le des a Voy Y aparezca tu nombre En la lista En la lista vamos a ver De qué equipo eres Saldrá el color azul Y además Veremos el nivel De cada jugador En mi caso En este caso Concreto Sería el nivel 41 Si subes De nivel En el juego Y quieres que se reflejen Las incursiones Puedes enviarme En cualquier momento Otra captura De tu perfil Del juego No es necesario Que cambies El Pokémon acompañante Yo ahora mismo Soy nivel 41 Pero si dentro de un mes Subo al nivel 42 Yo lo que tengo que hacer Es irme Al perfil de jugador Como hemos hecho anteriormente La hacemos captura Y se la volvemos a mandar Aquí Al privado Del botel De este tío Pikachu El ya sabrá Que hemos aumentado El nivel Y nos lo actualizará Completamente Solo Sin ningún tipo De historia Y por último Nos dice Si quieres hacer incursiones Como invitado También necesito saber Tu código de entrador Que es Un número de 12 cifras Que puedes encontrar En el apartado Añadir amigos Dentro del juego Pon aquí el código En cualquier momento Para que lo aprendas Si nosotros ahora mismo Queremos meter nuestro código Para que Nos inviten Otros jugadores A incursiones Simplemente Tenemos que poner Aquí metemos el código Que lo podemos coger Del perfil del Pokémon De hecho voy a hacerlo Voy a hacerlo Para que lo veáis Simplemente Tenemos que coger Nuestro código de entrenador Y ponérselo en el privado Al botel de este Pikachu Porque para que el botel Puede coger el código Y una vez que nos juntemos En el array Nos llegue tanto nosotros O nuestro código Al que quiera invitación Y así poderse Añadir entre unos y otros Y poder invitarse A las incursiones Bueno aquí tenemos que darle Al perfil Vamos a amigos Vamos a añadir amigo Le damos a copiar Código de entrenador Y nos vamos de nuevo Al privado del botel De este Pikachu Aquí le metemos El código Y lo enviamos Y nos dice Se ha establecido El código de entrenador Ah Ahí está nuestro código Si no recibe uno el código Lo recibirá el otro Siempre y cuando lo tengáis Como os he dicho Ahora mismo Dentro del juego Que el bot Lo haya recogido Lo haya guardado Y así lo pueda enseñar En un futuro A cualquier jugador Que quiera que le invites O que le inviten Así que eso ha sido todo Creo que lo he explicado Bastante bien Es muy fácil Muy sencillo Se hace en nada Se hace en un momento Solo que aquí explicándolo Pues parece un poquitín Más largo de lo que es Pero se hace súper rápido Así que ya no tenéis excusas Para validaros O registrar con el bot Desde este tío Pikachu Porque es súper fácil Es muy sencillo Y bueno Aquí me despido De todos vosotros Espero que os haya servido Este vídeo Si os ha servido Y os ha ayudado Podéis enseñaroslo A vuestros amigos O a quien sea Podéis dejar un like Al vídeo del canal Y suscribiros A mi canal también ¡Suscríbete al canal!